Las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas, las cooperativas se unen manos amigas. Bienvenidos al informativo de la cooperativa de luz y fuerza de Villa General Belgrano en Radio Comunitaria El Brote. Los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano anunciaron una apoyada para reunir fondos. Deben reemplazar varios equipos que se quemaron por un rayo en enero pasado. La apoyada será el domingo 17 de marzo y el pollo a la parrilla más ensalada costará 350 pesos. El jefe de bomberos, Marcos Zangl, brinda detalles al respecto. Estamos organizando nuestras tradicionales apoyadas, o sea, empezamos ya en marzo con nuestras actividades a full en la institución. Así que, y como siempre mucha gente estaba ya pidiendo el tema de nuestros ricos pollos, bueno, para el 17 de marzo, domingo, hemos agendado ese día ya y estamos trabajando para, bueno, hacer la apoyada, la primera apoyada del año para la Villa, ¿no es cierto?, y arrancar con nuestras actividades, como ya te dije, a nivel institucional. ¿Cuánto se va a vender? La porción, el pollo con ensalada está a 350 pesos. ¿La gente ya puede ir haciendo la reserva? Sí, los chicos ya tienen repartido todos sus tickets para ir vendiendo, y bueno, en los negocios tradicionales, como ya saben, están también para la venta, así que estamos ya listos para empezar a vender, y bueno, la idea es llegar a ver si podemos romper ese récord que siempre nos falta un poquito y no llegamos a los 500, que es lo que nosotros estamos como objetivo ahora, de llegar a ver si podemos pasar los 500 pollos. ¿Los recursos que logren, a qué lo van a destinar? Se van a destinar a mantenimiento de la institución, lamentablemente en enero nosotros tuvimos un problema con un rayo que cayó muy cerca ahí de la institución, en la zona, y bueno, ahí quemó varios aparatos eléctricos, independientemente que tenían todas sus protecciones y toda su forma de protegerlos, pero bueno, lamentablemente se rompió, y bueno, estamos reponiendo, y bueno, la plata va a ser un poco para todo lo que es el manejo de la institución, ¿no? ¿La gente, entonces, a comer un rico pollo y también a ayudar a bomberos? Como siempre, sí, los esperamos, y aparte, ese día, el que quiera ver nuestras instalaciones, están abiertas a todos para ver, preguntar, interrelacionar, y ver cómo estamos trabajando, ¿no es cierto? Las cooperativas se unen manos, amigas, vivas, las cooperativas se unen manos, amigas, Hasta aquí, el informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Si tenés alguna consulta, podés llamar al 461390 o al 462097 y comunicarte con la administración. Vivan, las cooperativas se unen manos, amigas, vivas, las cooperativas se unen manos, amigas.